Bienvenidos a un nuevo video interplanetario. A continuación hablaremos acerca de cómo desapareció el mar Aral, el cuarto lago más grande del mundo. Las fotografías tomadas por los satélites de la NASA a lo largo de los últimos años han confirmado que el cuarto lago más grande del mundo pasó a la historia, debido a que lleva más de 50 años secándose y lastimosamente en 2014 desapareció. El mar Aral está situado en Asia Central, entre Kazajistán y Uzbekistán. Era uno de los cuatro lagos más grande del mundo y tan solo era superado por el mar Caspio, el lago superior y el lago Vitoria. En 1930 la superficie del mar era de 67 mil kilómetros cuadrados, pero desde la década de los 80 en adelante fue secándose, perdiendo nivel y asimismo dividiéndose en dos, es decir, dividiéndose en norte y sur. En las fotografías podemos apreciar como en la actualidad ya no queda prácticamente nada. De un lago que llegó a poseer 67 mil kilómetros cuadrados de agua, solo quedan los recuerdos. Imagínate esta gran pérdida. Además, el principal acusado de este crimen es la Unión Soviética, quien desvió el agua de los ríos Amov Daria y Sildaria para pegar las zonas de cultivos en los campos desérticos de los alrededores de dicho río. Además, las principales consecuencias para las poblaciones que allí habitan y habitaban fueron las siguientes. El agua dulce del lago empezó a disminuir y sus niveles de salinidad aumentaron. Esto quiere decir que el agua cada vez se volvió más salada y algunas especies que allí habitaban iban muriendo lentamente. El agua cada vez más salada inició un proceso de contaminación. Anteriormente mencioné que las especies morían a causa de este aumento de salinidad. Con este segundo ejemplo lo confirmamos. Tercero, los residuos que estaban en el fondo del lago ahora se aprecian. Por ejemplo, las grandes embarcaciones, algunos animales muertos, es decir, sus esqueletos han salido afuera. Además, por último, la temperatura es más extrema, pues el lago era el principal regulador. Ahora las poblaciones que viven allí tienen que sufrir temperaturas demasiado altas y esto generaba bastantes complicaciones. En 2005 se creó una presa para intentar conservar el norte de dicho lago. Sin embargo, esto aceleró y terminó con la parte del sur, es decir, dándole la muerte a la parte final del lago. Años más tarde continuó su proceso hasta desaparecer por completo dicho lago, un desastre ambiental generado por la mano del hombre, a quien no le importa destruir lo que está a su encance si se trata de conseguir dinero y volverse cada vez más rico. Sin embargo, está generándole demasiado daño ambiental al planeta y en futuras generaciones lo van a tener que sufrir. Espero esta fotografía sirva para tomar conciencia. Bien, si miramos la imagen, vemos como desde 1985 hasta el año 2013, transcorrido cada espacio entre cada foto, el lago iba perdiendo cada vez su nivel. Si te fijas bien en la foto del 2010, hago referencia a cómo se dividió el lago en dos sectores, en el lago en el lado norte y en el lado sur. Además, si te fijas, en el 2013 ya no quedaba prácticamente nada. ¿Crees que este sea el gran futuro que le espera a las futuras generaciones? Esa es la gran conciencia que como seres humanos queremos dejarle al planeta. Esto es lo que queremos incentivar a las personas a hacer. Si bien sabemos desde hace muchísimos años esto se viene generando, y hasta hoy en la actualidad aún sigue viéndose. Las grandes potencias, las personas ricas y todo lo demás, quieren destruir lo que está a su alcance, tan solo con un gran afán, y es aumentar sus cuentas bancarias, multiplicar su dinero, sin importar el futuro, pues como ellos saben algún día tienen que morirse, pero sus hijos, sus nietos, etcétera, van a tener que sufrir esas consecuencias. Espero que te sirva un poco y tu mente cambia. Si te gustó el vídeo compártelo con tus amigos, con tus familiares, hazle saber la gran pérdida que sufrió el mundo y pocos noticieros, pocos medios de comunicación le dieron tanta importancia. No olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo, próximamente estaremos subiendo más misterios. Y a continuación te dejaré tres preguntas que espero te respondas tú mismo en tu casa, para ti, para ti mismo, y empieces a cambiar un poco tu mentalidad, porque como bien sabemos, algún día tenemos que partir de este mundo, pero créeme que no va a ser nada bonito para personas como niños, vivir en un mundo donde no tengan ni agua. A continuación, las tres preguntas que espero te respondas a ti mismo, y con bastante certeza, y con bastante determinación en sí mismo. Pregunta número uno. ¿Cuántas veces reciclas en tu casa? ¿Cuántas veces separas el papel del plástico, el plástico del cartón? Respóndete a sí mismo, y no te engañes, y respóndete, ¿le estoy haciendo daño al planeta? Pregunta número dos. ¿Cuántas veces tiras basura cada vez que vas a quebradas, ríos, lagos, y al mar? ¿Cuántas veces tiras ese empaque de galletas, ese empaque de chitos, al mar, sin ni siquiera pensar si algún animal se lo traga? Respóndete, y hazte saber a ti mismo si lo estás haciendo bien, o simplemente eres uno más del montón. Pregunta número tres. ¿Qué piensas o cómo reaccionas cuando te dicen un compañero? Vamos a plantar árboles, o vamos a recoger basura, tienes que levantarte a las seis de la mañana. Tu reacciones de burla, y dices ¿para qué sirve eso? O enseguida dices sí, y quieres ayudar al planeta. Sin más preámbulos, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero nuestro futuro cambie, nuestro planeta recupere su vida, y recupere su tono verde, y ese grandísimo tono azul que de a poco está perdiendo. Ahora, venimos a generalizar. Estamos en seguida. Gracias.